Estamos en Noticias Generación News y ya tenemos a Carlos Chardón en línea telefónica. Carlos, saludos, espero que estés bien desde Puerto Rico. Y has visto las noticias de todo lo que ha estado pasando en Carolina del Norte. Tu análisis, buenas noches, saludos, ¿cómo te encuentras? Yo me encuentro muy bien, pero no, por desgracia, muchas de las cosas que habíamos preconizado se están dando en Carolina del Norte, he escuchado, estoy viendo constantemente las noticias, personas que no se fueron a tiempo y que ha habido que rescatarlas, y eso me preocupa muchísimo. Sobre 100 personas han tenido que ser rescatadas porque no se movieron a tiempo de allí. Esa es una de las tragedias que hay en situaciones comunes. ¿Por qué? Porque ponen en vida, ponen también en peligro la vida de los rescatistas. Carlos, una pregunta que te hago, no sé si existen leyes para eso, pero no deben multar a esa gente. O sea, si a ti te ya, si tú se te indica que debes de salir de un lugar y no sales, no se debe multar a esa gente por todo el riesgo que ponen a las autoridades. Bueno, se puede argumentar que parece que se pagan los impuestos, que en realidad no se pagan para eso, se pagan para situaciones en las cuales se pudieron haber resiliado por estas personas. Yo creo que se pudiera cobrar, se le puede cobrar. Decirle, no, miren, te voy a pasar esta cuenta, pues no te fuiste, te noticijamos que te quise pedir. Mira esto, en algunos estados, cuando tú tienes un accidente y llamas al rescue, a la rescate, luego vienen, comienzan a llegar las facturas a tu casa de los paramédicos, de los bomberos, de todo eso, para cobrarle al seguro. Pues entonces me imagino que cuando tú no sales de tu casa y tienes que llamar para rescate, viviendo en una zona que era peligrosa, debe de ser lo mismo, te deben de enviar una factura para que aprendas que la próxima vez que te quede te va a costar. Bueno, yo creo que en esta situación que hay ahora mismo, este es un asunto que pudiéramos dirimirlo en otra ocasión, porque de todas maneras la vida de estas personas está en peligro. Pero yo creo que es una lección, porque esta uracán no se va a ir hoy. No, esto va a seguir ahí, está a tres millas, a tres millas. Hay personas caminando a tres millas, uno camina más de una hora, tú caminas mucho más de tres millas, que tú puedes caminar y salir, te puedes ir hasta caminando fuera de donde va a pasar el huracán. Hasta eso podemos decir. Pero yo creo que aquí esto es lo importante de todo esto, porque las personas que no se han ido, que buscan refugio donde pueden seguir. Así es. Bueno, pero una pregunta, en este momento, ¿quiénes deben de buscar refugio? Porque ya prácticamente tienen encima el huracán o la tormenta. No, no, todavía hay lugares donde todavía la tormenta no ha llegado. Ok. Todavía no se ha inundado y se va a inundar. Estos son los elementos que las personas tienen que estar atentas a lo que le dicen las radios y los rescatistas. Yo estoy seguro que hay números de teléfono a los cuales ellos pueden llamar. Así que estas son las cosas que deben estar llamando constantemente. ¿Me debo ir? ¿No me debo ir? ¿Qué va a pasar en este lugar? Porque la geografía de los lugares cambia. Carlos, ahora lo que estamos viendo es la rápida reacción de las autoridades. Rápido las autoridades comenzaron, o por lo menos el gobernador de Carolina del Norte pidió ayuda a otros estados y otros estados ya pusieron sus brigadas de energía, de reparación de energía eléctrica para comenzar el proceso y algunos adelantan que podría ser en cuestión de un par de semanas o posiblemente un mes de que el 100% de la energía eléctrica esté ya restablecida. ¿Podríamos comparar esto con lo que pasó con María en Puerto Rico? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es la categoría del huracán o es el sistema de gobierno? No, no, no. Hay dos cosas diferentes. Hay dos cosas diferentes. De lo que yo me acuerdo y quisiera que me corrigiera, hay dos cosas diferentes. María, el director de la energía eléctrica, según recuerdo, por favor me corrijan, según recuerdo, no llamó a las otras corporaciones de electricidad de Estados Unidos. No las llamó. Eso se viene, vinimos enterados tres o cuatro días en unas conferencias de prensa. No llamó a pedir ayuda. Número dos. Correcto, número dos. En Estados Unidos es muchísimo más fácil tú movilizarse con toda tu flota de camiones para ayudar a un estado vecino. Para Puerto Rico, tú necesitas traer esos camiones por barco. Así que es posible que de haber llamado no hubiera podido traer esos equipos porque se tardan varios días en llegar a Puerto Rico. No hubiesen podido llegar, de todos modos. Es posible, pero es que tenemos que darnos cuenta. La condición de una isla es muy diferente. Aquí cuando estás rodeado. No tiene que ver con el estatus del país ni nada de eso. Bueno, ayuda cuando tú tienes dos senadores y varios representantes que después te van a llamar a capítulos y posiblemente si son miembros de los comités apropiados, lo dejan y llamen a FEMA y le digan, vengan acá porque esto no pasó. Claro. Pero Puerto Rico no tiene. No tiene ese poder. Y lo queremos, aparentemente, porque este pueblo no ha votado más del 50 por ciento por la estabilidad. Ha votado sí más del 50 por ciento, pero no de toda la estabilidad, de una parte de la población. Bueno. Carlos, para finalizar, sé que estás en una actividad en este momento. Hay mucha gente que sigue preocupada. ¿Qué le podríamos decir en este momento? Preguntando si va a llover, si no va a llover, si tienen que salir. ¿Todavía se puede buscar repugio a esta hora? Bueno, hay muchos lugares donde todavía no están inundados. Sí está lloviendo, pero todavía se puede. Yo lo que pienso es que buscan, escuchen la radio. Escuchen. Que escuchen la radio. Que hagan llamadas a defensa civil, a las dictamen, para que les digan. Les den instrucciones de cómo salir. Esto no es una cuestión de si yo debo salir o no. No, no, no. Esto es por dónde yo debo salir. Ok. Ok. Bueno. Pues vamos a ver, Carlos. Te agradecemos. Hoy, entonces, el análisis. Mañana, el lunes estaríamos hablando nuevamente. Así que, gracias por este análisis. Claro que sí. Ahí estaba Carlos Chardón con nosotros aquí en Noticias Generación News. Imágenes impactantes que ocurrieron durante el día de hoy. Gracias. 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 Si su compañía de seguros no le contesta a sus llamadas. Si no le han pagado por los daños sufridos en su propiedad o le han negado su reclamación, National Clems es la compañía americana a la que temen las aseguradoras. Es importantísimo que tengan su póliza de seguro y que llamen al 305-851-2251 para que reclamen con nosotros y sean reembolsados lo que usted se merece. No llamen a la compañía seguro primero. Llamen a National Claims Consultants, 305-851-2251. El error más grande que existe con una reclamación es llamando a la compañía seguro primero. Primeramente, National Claims Consultants, 305-851-2251. Recuerde siempre que si usted no gana, nosotros no cobramos. Si usted no gana, nosotros no cobramos. 305-851-2251. No, no, no.